Buenos días niños, hoy día lunes 27 de julio vamos a dar inicio a nuestra clase de aritmética. La clase anterior recordamos, hemos trabajado acerca de la suma, la adición de números naturales, hemos trabajado las propiedades de la adición y ahora vamos a trabajar la sustracción en los números naturales. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ahorita van a aprender. Bien, la sustracción de números naturales. Para resolver ejercicios de sustracción tenemos que seguir los siguientes pasos. El primer paso es ubicamos los números en un tablero de valor posicional. Aquí tenemos un tablero, ¿ve? ¿Qué hemos hecho? Hemos ubicado primero los números y si se dan cuenta el número mayor va en la parte de arriba y el número menor va en la parte de abajo. También veremos el segundo paso para resolver una sustracción. Dice, como en el segundo paso, como el 5 no se puede restar a 2, entonces le prestamos una decena al 2. Aquí observamos, está el número 72, ¿no? Primero 72 menos 45. ¿Y qué pasó? A 2 yo no le puedo quitar 5, entonces me presto una decena de la unidad y paso acá, ¿ve? Como le he prestado una decena a la unidad, este 7 se convierte en 6. Y ya no digo 7, ¿no? Voy a decir 6, voy a decir 6, ¿ya? Y el tercer paso, restamos las unidades y también restamos las decenas. A continuación les voy a mostrar el ejemplo del tercer paso. Y aquí tenemos el tablero de valor posicional, ¿cómo es que queda, no? Les decía que este 7, acá este número 6 era 7, pero como le prestó 1 quedó 6. Y aquí en la unidad pasa una decena que es igual a 12. Y ahora sí puedo restar, digo 12 menos 5 me sale igual 7. Y a 6 le quito 4, me sale 2. Y luego puedo decir que 72 menos 45 es 27. Muy bien, estos son los pasos a seguir para realizar una sustracción de números naturales. Lo que ustedes tienen que hacer ahora es trabajar sus libros y también trabajar sus fichas para reforzar el aprendizaje. Eso sería todo, nos vemos hasta la próxima clase.